Yo creo que para este vídeo tengo que hacer honor a las típicas diademas que se ponen las coreanas Ponecito triste... ¡Apinto! A ellas les queda muy bien, pero a mí como una patada ¡Hola a todos! Espero que estéis súper bien Y hoy os traigo un vídeo donde os voy a explicar mi rutina casi coreana Digo casi porque hay algunos productos que no utilizo Que aún no he incluido en mi rutina Pero además yo creo que tengo más pasos que una rutina coreana ¿Es posible eso? Primeramente os voy a explicar cuál es mi tipo de piel Porque sí que las rutinas no son universales No sirven para todo tipo de pieles Pero igualmente aquellas personas que tengáis una piel similar a la mía Pues os va a ir bien, o eso espero Mi piel es súper seca Tiene zonas donde tiende a deshidratarse No tengo granos, nunca he tenido el típico grano de regla De la adolescencia A ver, a mí las pecas las he tenido toda la vida No recuerdo estar yo sin pecas Pero para mí eso no es una imperfección A mí me gustan Y tampoco tiendo a que desaparezca No quiere decir que estos productos sean específicamente para pieles secas Habrá alguno que también sirva para pieles normales, mixtas, grasas Porque sí que hay productos que pueden servir para distintos tipos de pieles Conseguir los productos que te funcionan, que te sirven para tu tipo de piel No se hace de la noche a la mañana Yo he tardado bastante en encontrar aquellos productos que me funcionan bien Y seguramente que iré cambiando a lo largo de los meses, días Seguro, porque la piel también cambia Y además hay productos que al principio me gustan, me gustan como funcionan Pero luego a la larga, no No sé si a vosotros también os ha pasado Pero hay veces que estoy utilizando un gel limpiador Me funciona súper bien los primeros días Pero luego a los meses digo Esto me reseca, esto ya no lo utilizo más En verdad se lo pongo a Ángel para hacer experimentos Sí, tú sí Independientemente del tipo de piel que tengas Hay que hidratarla muy bien desde fuera Y también por dentro no olvidaros de beber agua Porque eso también marca bastante la diferencia de si bebes o no agua Pero bueno, antes que nada recordaros que tengo Instagram Que lo dejaré por aquí, por pantalla Para que me cotilléis aquellos que aún no lo habéis hecho Suscribiros al canal justo aquí abajo para no perderos nada Y también dadle a la campanita Porque YouTube nos suele avisar que subo nuevo vídeo Por cierto, hoy se revela quién es el ganador del sorteo Pero eso lo haremos más adelante Y ahora sí que comenzamos con la rutina El primer paso es desmaquillarnos, limpiar la piel Y lo primero que utilizo es un limpiador en aceite, en base de aceite Tengo dos Uno es en este formato, es de Clinique Es un tarrito que tiene como una... No sería como una crema porque es bastante duro Sí que si vas cogiendo producto se te derrite la yema de los dedos Y luego es muy fácil esparcirtelo por la cara Y el maquillaje se derrite literal Es una maravilla Además no utilizamos los algodoncitos que eso contamina muchísimo Aunque yo sí que utilizo dependiendo del caso Pero con esto lo evitamos Sobre todo quita muy bien lo que son las máscaras de pestañas Es que siempre tiende a quedarse entre las pestañas Y lo odio, odio que se quede ahí Porque cuesta muchísimo quitar No sé si soy la única o qué Pero a mí me cuesta mucho Y con este producto lo retira súper fácil Y el otro limpiador que tengo sería este de Garnier Es en... también en base de aceite Que tiene la parte de arriba que tiene es el aceite Y abajo el agua micelar Que lo agitas y se mezcla todo Es una maravilla para quitarte labiales fijos También el maquillaje que es muy intenso Las máscaras waterproof es también una maravilla Los voy tornando dependiendo de por ejemplo Si tengo mucha pereza encima o no Porque este líquido es más fácil de utilizar que el sólido Pero no olvidaros de beber agua Dependiendo del día En vez de utilizar estos limpiadores bifásicos Lo que utilizo es el agua micelar de toda la vida Que no es en base de aceite Utilizo este producto Que llevo utilizándolo años en el canal Lo habréis visto infinidades de veces Es el de Garnier Agua micelar todo en uno Para todo tipo de pieles Como veis soy gran fan de este producto Y lo tengo en XXL Y es una maravilla Lo utilizo sobre todo por ejemplo Si me he puesto máscara de pestañas No waterproof, colorete y ya Y para qué voy a estar con el bifásico Cuando me da pereza Utilizo este con un algoncito Y se quita de maravilla el producto Pasamos al paso número 2 Y yo utilizo un limpiador a base de agua Os voy a enseñar dos que me encantan Uno ya os lo había enseñado Si no recuerdo mal Sería este de aquí de la marca de Corres Esto es una maravilla Hace honor a su nombre Es tres en uno Es una emulsión Te deja la piel súper suave Esto sí que está indicado para todo tipo de pieles Así que independientemente del tipo de piel que tengas Lo podrías utilizar A mí me da súper bien No me reseca para nada Yo ya sabéis que soy un lagarto andante Y el olor es una maravilla también Uy me da como tiricia Porque tiene como polvo Y el otro que os enseño es este de aquí Es de una marca coreana Se llama Frudia Es de Blueberry Es específico para una limpieza hidratante Habían de más tipos Porque tiene diferentes líneas esta marca Y yo me cogí esta Porque es la más hidratante de todas Había purificante Y para aquellas pieles que son Bueno que tienen granitos A mí me huele a chuche También te deja la piel súper suave Tiene un aroma súper bueno Y quita bastante bien los residuos Que se te pueden quedar en la piel El paso número 3 Sería el exfoliante No lo hago todos los días Obviamente lo hago un par de veces a la semana Y el que estoy utilizando ahora es este De... O sea a ver si lo pronuncio bien Si haya Yaya Es de la línea de Acai Esto huele que te lo quieres comer Es específico para pieles sensibles Y los granulitos para exfoliar No se notan tanto como alguno que tengo yo Por ejemplo tengo uno de Beauty Formula Que me lo compré en Primor Es de albaricoque Y es que duele O sea... A mí me duele Lo tengo ahí por si acaso Pero este es una maravilla No lo notas Te exfolia muy bien Y además veo que incide muy bien En las zonas más conflictivas Como por ejemplo la nariz Y barbilla El cuarto paso sería el tónico Y utilizo este de Lush Es el Oroma Water Y lo tengo en la nevera ¿Por qué? Porque es verano Te lo echas así en plan spray Cuando tienes calor O en esta rutina Y no sé Te refresca la cara Y te sientes fresquita Limpia Huele bien Y te hidrata Tiene agua de lavanda Y agua de rosa Que son muy beneficiosas Para aquellas pieles Que son sensibles Y a mí me lo recomendaron Porque yo tengo la piel También sensible Con bastantes problemas No hay que andar mucho Pero me va muy bien Pasados el tónico Tendría que venir Lo que es la esencia Yo la esencia no la tengo Si que he estado bicheando A ver cuál me podría venir mejor Pero por desgracia No os la puedo enseñar Porque es que No la tengo físicamente Ni la he comprado Así que En el caso que me la compre Pues os avisaré O os haré una actualización De mi rutina de facial Porque seguro que cambian Algunos productos Pasamos a las mascarillas Sería quinto paso Si no me equivoco Os voy a hablar de diferentes mascarillas Igualmente os voy a dejar Justo aquí arriba Un vídeo que hice yo Donde os muestro Mascarillas caseras Tanto para la piel El cuerpo Esfoliación del cuerpo Os lo dejo para aquí Para que podáis también Ojearlo Porque quizá Os viene bien Y también pues Se ahorran Un poquito de dinero Y ahora os voy a enseñar Las mascarillas Que estoy utilizando Actualmente Empiezo por las mascarillas Que te las tienes que aplicar tú O con un pincel Con la mano Súper glamorosa Os enseño esta de Lush Es la OtiFix Es una mascarilla fresca Que limpia Suaviza Hidrata la piel seca Y sensible Esto huele A tarta de Santiago Tiene una cantidad De almendra Molida De acuerdo Si tiene avena Plátano Almendra molida Y vainilla Es que esto es como Una tarta en bote Esta mascarilla Te la dejas unos 10-15 minutos Y luego te deja la piel Radiante Suave Súper hidratada Pero no os la comáis Porque No Otra mascarilla Que os enseño Es esta de aquí Es de Ethiopian Honey De The Body Shop Esta mascarilla Yo me la aplico Con un pincelito De cerdas sintéticas Y es específica Para hidratar En profundidad A la piel Es de miel Huele súper bien El único problema Que tiene esta mascarilla Es que O utilizas Agua templada Tirando a caliente Para quitártela O no sale Esto Cuesta de quitar Así que Me lo hago Bueno Las mascarillas en sí Me las hago Una vez a la semana O al menos Lo intento Y por último Os enseño Dos mascarillas Que son Lash Sheet Mask Que son como Una máscara Que te la pones Y la dejas actuar Tengo esta de aquí Que es de banana Que huele Súper bien Es súper hidratante Te deja la piel Magnífica Preciosa Y tal Y luego esta mascarilla De aquí Que es de Platino Y placenta Que os digo Más o menos Para que sirve La placenta Sería para Bueno Ayuda a producir Colágeno Elastina Y ácido hialurónico Que proporciona Suavidad Y elasticidad A la piel Y el platino Es un componente Que contribuye Al rejuvenecimiento Esta te la aplicas Unos 20-30 minutos Y además Esta máscara Esta máscara Esta mascarilla Tiene esencia Así que te hidrata Muchísimo más Preparando ya La piel Para luego ponerte La crema Y estas Mierda Moto Y estas dos mascarillas Las cogí En Primor Por si os interesa Paso número 6 Y yo me aplico El serum Os voy a enseñar dos El primero de ellos Es este de Kill Es el Midnight Recovery Concentrate Me encanta Como te deja la piel Una vez que te lo aplicas Si que es un poco aceitoso Por si te pasas de cantidad Pero igualmente Te deja la piel Parece terciopelo Tiene tacto Como si fuera Un aceite seco A mi no me molesta Para nada Así que Si son aceites En si naturales Que por ejemplo Digo un aceite ángel Por ejemplo El aceite de argán Que si que es mucho más Pegajoso Por así decirlo Pues a mi Ese tipo de aceites Si que me molesta Tenerlos así Mucho tiempo en la mano Pero este no Este se absorbe Súper rápido Y es una pasada Te deja la piel Súper bonita Al día siguiente Y viene con el gotero Para que te lo puedas Aplicar con las cantidades Justas Sin pasarse Porque luego Vais a parecer Una bola de discoteca El otro que os enseño Lo utilizo menos Este sería De Freshly Cosmetics Es el Blue Radiance Enzymatic Serum Y este es específico Para exfoliar Y regenerar La piel facial Si que es cierto Que lo utilizo menos Es de un color azul Cuando te lo aplicas En la piel Es como Soy un bitufo O que Pero que vaya Se absorbe Súper rápido Y como no noto Que la piel Me la deja Más hidratada Pues utilizo más el otro Pero igualmente Este también Viene muy bien Pasamos a la crema Hidratante Que es la que utilizo yo Día Noche Siempre Es esta también De Kiehl's Es la Ultra Facial Cream Jamás He probado Una crema Que me guste más que esta Creo que se me ha pegado Algo En la frente Cuando te estás aplicando A la crema Parece la típica crema Para pieles normales Que no va a hidratar Casi nada Y que además Parece que sea pegajosa Pero para nada Hidrata muchísimo Ya cuando te la estás Poniendo en la piel Hidrata mucho Que no siempre pasa Con las hidratantes Hay veces que me pongo Hidratantes Y es como que No me he puesto nada O se me queda la cara Como pegajosa Y esa sensación No me gusta nada Esta crema Es una maravilla No he probado ninguna mejor Si que es cierto Que Kiehl's Pica un poco Pero si te la coges Por ejemplo Con promociones Pues te sale bastante bien Paso irá El paso número 8 Es ponerme el contorno De ojos También lo utilizo De la marca Y no tenía esta cremita Fue luego que la conseguí Que me desaparecieron Esas marcas Menos mal Porque era horrible Picaba Y te ponías cualquier cosa Crema No te lo quitaba Te ponías maquillaje Para taparlo Te quedaba peor Picaba Era horrible Y esta cremita de aquí Es súper hidratante Como tiene aceite de aguacate Que también es Hiper hidratante Pues se me quitó Yo creo que en menos de una semana Vamos a poner que este es el paso Número 8 Y es que me pongo Hidratante labial Este es un cacao de Nuxe Es de revés de miel Es súper hidratante También cuando me pasó Lo de las escamaciones Como no tenía ninguna crema Que me funcionaba Pues esto mismo Os lo prometo Esto mismo me lo puse En las ojeras Y pues me calmaba Yo no sé Pero a mí me calmaba Es súper hidratante también Y tiene miel Y girasol El girasol debe hidratar Por lo que parece Huele súper bien Y te deja los labios La verdad es que Hidratados no Lo siguiente Te lo pones por la noche Y a la mañana siguiente Sigues con la sensación De que Llevo aún el El cacao ¿En serio? El último paso es Si acabo con una rutina de noche Si es por la mañana Pues me pongo la ¿Cómo se llama? Pues me pongo la crema solar Y ya luego Pues me acabo de maquillar Pero si es por la noche Intento ponerme Esta mascarilla de aquí Es una mascarilla de noche Yo no me la aclaro Es de The Body Shop Es la de vitamina E Huele a rosa Que yo no soy muy fan Del olor a rosa Pero es que Luego te deja la cara Súper suave Este tipo de mascarillas Es para una hidratación Mucho más profunda Se utiliza Entre una Dos veces por semana Pero yo Hubo una temporada Que me lo ponía Casi todas las noches Porque me sentía la piel Como Que faltaba hidratación Tampoco es que me ponga Una capa Súper gruesa Porque luego para dormir No vas a estar así Sin moverte Yo me suelo poner Una capa finita de esto Y a la mañana siguiente Pues me noto la piel Más hidratada Pero no Me noto Que me la tengo que aclarar Sino que directamente Hago mi rutina normal Pero no siento Como que hay un pegote Como una típica Mascarilla Que os acabo de enseñar Y ya estaría Esta sería Mi rutina Casi 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 Coreana El sorteo Nerea Anda es verdad Que se me olvidaba El sorteo Para ello vamos a viajar Al futuro Porque hoy es miércoles Vamos a ir al domingo Que era el último día Que podíais participar Pero para vosotros Sería el pasado Pero bueno Bueno No me enrollo Así que Vamos La imagen que estáis viendo En pantalla La grabé el día 18 Tendréis la prueba Más adelante Pero lo que estáis Escuchando ahora mismo Mi voz Es del día 25 Hoy domingo 25 de agosto Ya lo comenté por Instagram Que tuve algunos problemas técnicos Con la edición Y por eso subo el vídeo Este domingo En cualquier caso El ganador ya lo anuncié Por Instagram Pero igualmente Quería mostraros la prueba De que el sorteo Sí que se realizó El día 18 Utilicé esta web de aquí Para realizar La resolución del sorteo Que se llama Comment Picker Lo que hice fue Copiar el link Del vídeo Donde están los comentarios De participación Así que yendo hacia abajo Ya estaba el botoncito De Start Que es para que nos dijera Quien era el ganador Del sorteo Y como podéis ver Fue Tamara Yo ya me puse en contacto Con ella Ya le ha llegado Incluso el paquete Con el premio Y ya está disfrutando De ello De nuevo Tamara Muchísimas felicidades Y muchas gracias A todos los que han participado Y nos vemos muy pronto En un próximo vídeo Hasta luego